Jessica, qué ternura Nunca sabrás lo que vale un amor, nunca sabrás lo que fue mi pasión Nunca sabrás lo que fuiste para mí, todo el cariño que te daba yo No lo apreciaste, no tuvo valor, si te di todo y me pagas así Y cuando pasen los años, estás muy triste en la vida Recordarás tanto amor, ese que yo te brindaba Mientras tú lo derrochabas y me causabas dolor Y fue verdad que te quise, eso no me arrepiento Porque algún día sabrás que todo es amor inmenso Ese que yo te brindaba, lo volverás a buscar Pero será ya muy tarde, sí, porque mataste mi amor por ti Y ese cariño que te brindé, toda la vida en mí lo mandaré Ahora dirás que me quiero vengar, de lo que sientes me voy a aprovechar Y no es así, te lo quiero aclarar Tengo un amor que supo valorar Me brindo todo calor de verdad Y yo no pienso pagarle tan mal ¿Por qué crees que Dios olvida? Y no es así, Él nos cuida Y sabe recompensar A todo aquel que en la vida Aprendió que hay que vivirla Brindando amor de verdad Y fue verdad yo te quise Y te aprovechabas de eso Y ahora mira cómo estás Buscando quien te consuele Y jamás te imaginaste Me volverías a buscar Pero será ya muy tarde, sí Porque mataste mi amor por ti Y ese cariño que te brindé Toda la vida en mí lo guardaré Y ahora vienes a buscar Y ahora vienes a buscar Ese amor puro y leal Que yo supe darte Y te has dado cuenta ya Cómo nos suele llegar Cuando es demasiado tarde Pero será ya muy tarde, sí Porque mataste mi amor por ti Y ese cariño que te brindé Toda la vida en mí lo guardaré Pero será ya muy tarde, sí Porque mataste mi amor por ti Y ese cariño que te brindé Toda la vida en mí lo guardaré Omegostí viene Pod este cariño que te brindé Y anyone que teocation Que kurtaré Y yo cuyo